Estamos en vivo Ana, efectivamente se está retirando la congresista y primera vicepresidenta Marisol Espinosa quien ha dado algunas palabras desde el interior de la clínica ha dicho de que la primera dama se encuentra ya estable de las heridas que ha sufrido no ha dado mayor información, ella ha abordado este vehículo que estamos observando este vehículo negro con lunas polarizadas está a punto de salir estamos a esperar de que de algún tipo de declaración, vamos a acercarnos ahí estamos tratando de escuchar un momento las declaraciones de la vicepresidenta ese es el momento en que Marisol Espinosa se retira de la clínica bueno ya se ha ido Alexis Sumala, se ha ido la señora Elena Tazo ahora se va la señora Espinosa asumimos que ya dentro de poco se va a ir la primera dama ahí están las imágenes de la primera vicepresidenta saliendo de la clínica americana arriba las imágenes cuando se retira y en la parte inferior izquierda todo el escándalo como siempre para obtener unas declaraciones ahora sí se va Ismael creo que no ha tenido ni oportunidad de decir mucho ¿no? absolutamente en realidad el tumulto que se ha provocado acá debido a la expectativa que hay de la prensa no ha permitido escuchar qué es lo que ha podido decir pero sí la seguridad inmediatamente la ha sacado lo que sí ha confirmado es que la primera dama se encuentra en estos momentos estable ya de las heridas leves que ha sufrido al interior de la clínica angloamericana esa es la información que ha dado la primera vicepresidenta Marisol Espinosa Ana así es Ismael vamos a estar en vivo entonces para que tengan un resumen ya se han retirado Alexis Sumala a quien vimos llegar y cuando se retiró lo vimos con su madre la señora Elena vemos ahora que se retira la vicepresidenta Marisol Espinosa fue una de las primeras en llegar luego de este accidente que tuvo la primera dama en la mañana en los cruces de Garcilaso de la Vega con Gironquilca yo repito un comunicado de Palacio señala que no tiene lesiones de consideración el presidente se encuentra al interior de la clínica